Otra novedad que tenemos para el distrito tiene que ver con la escuela profesional secundaria que se va a desarrollar, eso sí es nuevo, empieza también el primero de marzo, son escuelas que se van a desarrollar, aquí la comisión, tenemos una comisión que se va a dar en el CFP, es para adolescentes que tengan tres características fundamentales, entre 15 y 18 años, que hayan estado desvinculados más de un año, que nunca hayan asistido quizá una vez que finalizaron la escuela primaria, que nunca hayan participado de la escuela secundaria y o que tengan más de dos años de repitencia. Entonces para ellos y ellas se conforma esta escuela profesional secundaria que tiene una formación general y una formación específica que trabajan en articulación la formación general, es decir, la técnica porque titula técnica y la formación específica es del campo de la familia profesionalizante a través del CFP que está en metal mecánica, se va a dar aquí. Comienza el primero de marzo en el turno expertino, así que bueno, en ello también estamos trabajando, eso va a contar con un coordinador, profesores del campo específico de matemática, de lengua, de ciencias sociales y instructores como de soldadura, bueno, lo específico del CFP. Eso tiene una duración de cuatro años para ofrecerles no solamente titular una escuela secundaria, sino además generarles herramientas para el mundo del trabajo con un oficio concreto. Tiene cuatro niveles, la condición es que quien empieza debe finalizar. Son cuatro años de duración, ese es el cambio más rotundo que vamos a tener acá. Nosotros tenemos una matrícula tentativa y continuamos trabajando para abordar a cualquier alumno o alumna que esté dentro de esa situación y bueno, comprometiendo también a la familia porque esto es muy importante en todos los niveles, ¿no es cierto?, el trabajo coordinado entre las escuelas y la familia, la comunicación para nosotros es vital y es importante saber qué sucede en las escuelas, por ello también el trabajo de los y de las inspectores e inspectoras en los servicios educativos, acompañando, asesorando, interiorizándose. Nosotros queremos que las instituciones educativas sean instituciones que alojen tanto a los alumnos, a las alumnas y a la familia, o sea, que sea algo más de lo cotidiano, que eso se transforme en una cultura institucional, ¿no es cierto?, y que la familia sepa que las instituciones estamos al servicio de la escucha y de la escucha activa y saber, bueno, qué es lo que pasa. Abordar situaciones complejas como se atraviesan quizá en algunas instituciones donde, que son escuelas secundarias, donde transcurren los adolescentes y las adolescentes, bueno, situaciones que tienen que ver con la convivencia, con el padecimiento subjetivo, bueno, abordar también con un dispositivo distrital que permita trabajar y acompañar en ese sentido. Trabajamos también de manera articulada con otros organismos e instituciones, como el servicio local, como Niñez, como Salud, desde ya con el Consejo Escolar, con la Secretaría de Asuntos Docentes, con Educación del Municipio, o sea, Educación o Jefatura Distrital y los inspectores e inspectoras no trabajamos solos, trabajamos en articulación porque solos no podríamos tampoco. ¿Estuviste participando también de un encuentro de inspectores? Sí, un encuentro provincial que se hizo en la ciudad de Mar del Plata con la Dirección General de Cultura y Educación y con algunas direcciones que fueron presentando sus líneas de acción, por ejemplo, desde la modalidad psicología, nosotros tenemos para las situaciones, para las intervenciones, orientaciones para las intervenciones en situaciones de conflicto, que data del 2012, así que eso también se cambia y se renueva, que trae contemplado quizás cuestiones que en el 2012 no sucedían y que hoy nos interpelan y tenemos que abordarlas, ¿no es cierto? Como la perspectiva de género, la ESI, que es tan importante, situaciones que se dan desde el mundo digital, que muchas veces en las instituciones quizás no estábamos acostumbrados a estas situaciones, pero que suceden, así que eso se trabajó, o sea, se presentaron las líneas de acción 2023 desde las diferentes direcciones. ¿Fue la primera vez, no, que se hizo algo así? En este año sí, pero nosotros mantenemos, o sea, periódicamente reuniones con... Ayer hubo una puntual para dos regiones, para la región 10, que es la que nosotros participamos, y la región 24, con la dirección de secundaria. Después cada dirección va a ir reuniendo a los distritos, pero bueno, en líneas generales se presentó el organigrama de trabajo para el año 2023. Nosotros aquí en la jefatura, a disposición de la comunidad, el cuerpo de inspectores lo mismo, y cada una de las instituciones también. Si hay algún alumno o alumna que no haya estado enterado y le interese que se acerque a la jefatura distrital o al centro de formación profesional, al CFP 401, que está en la calle Estrada 768, para poder tomar conocimiento y poder acompañarlo, porque la idea es que no solamente ingresen, sino que permanezcan y egresen y titulen con aprendizajes de calidad. Así que bueno, eso va a ser un desafío fundamental para nosotros, porque le vamos a dar comienzo, pero tenemos que sostenerlo en el tiempo, no solamente al programa o a la escuela, sino a la totalidad de los alumnos y alumnas que allí estén. Así que bueno, eso es algo que estamos muy expectantes, porque realmente va a ser la primera vez que se va a desarrollar, y te repito, no solamente hay que empezar, sino que hay que sostenerlo. Y después destacar que en nuestro distrito no se presentan instituciones con riesgo de inicio, ya que tanto el Consejo Escolar, con infraestructura, con acompañamiento del municipio, ha hecho que las instituciones estén en condiciones para que todas puedan abrir sus puertas el primero de marzo. El Consejo Escolar ha ido trabajando sobre obras que necesitan la terminalidad para que eso esté óptimo. Hay otras obras que se van a poner en funcionamiento y otras que están en marcha. Así que por ese lado se garantiza el inicio del ciclo lectivo.